Ah, 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 ah Con Yuyos una brujita un mejuje preparó Transformando a un gauchito en terrí de lorizón Es noche de luna llena y un ojito se escuchó La moza temblaron todas porque ahí viene el lobisón Que te come, que te come, que te come el lobisón Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobisón Que te come, que te come, que te come el lobisón Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobisón Cuidado que te come mi amor, cuidado que te come el lobisón Cosita buena La risa de aquella bruja un día se desató Y el aviso al medio loco casi, casi la mató La cosa del triste pago temblarón por la emoción Debería ser una lucha sola con el malo lo visón ¿Qué te come? ¿Qué te come? ¿Qué te come lo visón? ¿Qué te agarra? ¿Qué te abraza? ¿Te detoces lo visón? ¿Qué te come? ¿Qué te come? ¿Qué te come lo visón? ¿Qué te agarra? ¿Qué te abraza? ¿Te detoces lo visón? De una moza de ese pago el mozo se enamoró Directizó por encanto, muy pronto se le pasó Es noche de luna llena, con la moza se encontró Y la bruja entrometida en lo visón lo transformó ¿Qué te come? ¿Qué te come? ¿Qué te come lo visón? ¿Qué te agarra? ¿Qué te abraza? ¿Te detoces lo visón? ¿Qué te come? ¿Qué te come? ¿Qué te come lo visón? ¿Qué te agarra? ¿Qué te abraza? ¿Te destroces lo visón? Vamos a bailar, cosita buena Si no te come, te come el horizón Canchero el muchacho Cuidado que viene el florizón, cuidado Con yuyos una brujita un menjují preparó Transformando un gauchito en terrible el horizón Estorce de luna llena y un oído se escuchó La moza temblaron todas porque ahí viene el horizón ¿Qué te come? ¿Qué te come? ¿Qué te come el horizón? ¿Qué te agarra? ¿Qué te abraza? Te destroza el horizón ¿Qué te come? ¿Qué te come el horizón? ¿Qué te agarra? ¿Qué te abraza? Te destroza el horizón ¡Muyá! 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 ¡Muy Pará, pará la mano, no seas apurada, que todo sale mal Pará, pará la mano, primero hay que pensarlo, que así podrás andar Pará, pará la mano, pará cosita buena, no amanezcas temprano, corre que me madrugás Pará, pará la mano, da un consejo a un veterano, pará, pará la mano, que todo cambiará ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Y chupete pa' los quejos! Pará, pará la mano, muchachos Da consejo a un veterano, compadre ¡Dos, dos! Y siempre pa' delante, nunca pa' atrás Pará, pará la mano, dos días apurada, que todo sale mal Pará, pará la mano, primero hay que pensarlo, que así podrás andar Pará, pará la mano, pará cosita buena, no amanezcas temprano, corre que me madrugás Pará, pará la mano, pará la mano, da consejo a un veterano Pará, pará la mano, que todo cambiará Pará, pará la mano, no amanezcas temprano, 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 no amanezcas tem Muy chocho y contento, te pones muy ancho, no sabes qué creer, te conviene que te mires detenidamente, no te acomplejes, a vos te conviene hacerte una cirugía para esa nariz, la cirugía, hacete ya, porque si no, ya no tendrás nada que hacer. Si te conviene, hacétela, porque si no, ya no tendrás nada que hacer. ¡Eso! ¡Ey, nomás! ¡Ey, dalo, báilalo! ¡Chito! ¡Hacétela, muchacho! ¡Hacétela, hacétela! ¡Para que sufras! ¡Hacétela, cirugía! ¡A vos te conviene! ¡A vos te conviene! Cuando salís por las calles, la gente te mira, qué es lo que será, y vos, muy chocho y contento, te pones muy ancho, no sabes qué creer, te conviene que te mires detenidamente, no te acomplejes, a vos te conviene hacerte una cirugía para esa nariz, la cirugía. Hacete ya, hacete ya, porque si no, ya no tendrás nada que hacer. Si te conviene, si te conviene, hacétela, 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 hacétela. Hacete la, hacétela, 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 hacétela. Aragán, Aragán, poco y nada, todo te gusta trabajar Aragán, Aragán, sos un alma consagrada descansa Aragán, Aragán, si te manda a trabajar te dejo estar Aragán, Aragán, en el sobre tu pasión es trabajar A vos te gustan todas, a vos te gustan todas, a vos te gustan todas, pero menos trabajar A vos te gustan todas, pero menos trabajar Un, dos, tres Andá a trabajar, Aragán Un, dos, tres Aragán, Aragán, poco y nada, vos te gusta trabajar Aragán, Aragán, sos un alma consagrada descansa Aragán, Aragán, si te manda a trabajar te dejo estar Aragán, Aragán, en el sobre tu pasión es trabajar A vos te gustan todas, a vos te gustan todas, pero menos trabajar A vos te gustan trabajar A vos te gustan todas, a vos te gustan trabajar Un, dos, tres A vos te gustan todas, a vos te gustan todas, a vos te gustan todas Yo no sé qué andas buscando Que las cosas han cambiado Cuando llego de laburo Un, dos, tres A vos te gustan todas, a vos te gustan todas, a vos te gustan No, 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 no Así, suavecito, lentamente Ajustale esa acordeón, ajustale Hay que buscar el amor Y yo no sé qué andas buscando vos ¡Vocita linda! ¡Media vuelta! Y hay más todavía Yo no sé qué andas buscando Que las cosas han cambiado Cuando llego de laburo Que te has ido, estoy seguro Con tu amigo de la infancia Yo no sé qué andas buscando Que las cosas han cambiado Ya no me lavan las pichas Es mejor tomar tus cosas Y buscar otro mejor Hay que busque y encuentras Sí, esa cosa que nos da Siempre da felicidad Es el amor Déjame vivir en paz Cada cual sabrá qué hará Dame un poco de tu amor Y felicidad Cosita buena Báilalo Mueve tus caderas Báilalo Juntos pasamos muchas horas Juntos soñamos tantas cosas Luego, no sé por qué destino Tomamos el camino Tomamos el camino De la separación Eternamente vivirás En mi memoria Es difícil olvidar Horas de felicidad Eternamente vivirás En mi memoria Pese la separación Pese la separación Vives en mi corazón Ya vivir mi amor Y al vivir que se acaba el mundo Cosita buena Lentamente Y apretame fuerte Pa' que sufra Sí, eso va a ser Voz, voz Voz, voz ¡Gracias! ¡Gracias! Juntos soñamos tantas cosas Luego, no sé por qué destino Tomamos el camino de la separación Eternamente vivirás en mi memoria Es difícil olvidar horas de felicidad Eternamente vivirás en mi memoria Ves a la separación, vives en mi corazón A vivir, a vivir cosita buena A vivir que se acaba el mundo Y ve de qué va ¡Felma! ¡Báilalo! No me vengas olfatear Para saber dónde fui No tengas dudas de mí Que nada vas a encontrar No me vengas olfatear Para saber dónde fui Lo mismo que a un bacalao Que en el gancho colgao O me clavas la nariz No me vengas olfatear Que jamás te he de engañar Yo soy fila, tu cariño No, 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 no No me vengas olfatear No me vengas olfatear Que jamás te he de engañar Yo soy fila, tu cariño No, 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 no No me vengas olfatear No me vengas olfatear Cosita buena Un, dos, tres ¡Qué bonito que suena! Y que ven que lo baila la morena Y chupete para chicos ¡Esito! Y aprieta de fuerte pa' que sufran. Esto recién comienza. Y hay más todavía. No me vengas a olfatear para saber dónde fui. No tengas dudas de mí, que nada vas a encontrar. No me vengas a olfatear para saber dónde fui. Lo mismo que a un bacalao que te le gancho colgado o me clavas la nariz. No me vengas a olfatear, que jamás te voy a engañar. Yo soy fila, tu cariño. No, 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 no. No me vengas a olfatear. No me vengas a olfatear para saber dónde fui. ¡Ah, chasito! No me vengas a olfatear para saber dónde fui. La otra noche con mi novia nos pusimos a jugar Pero yo soy medio torpe, siempre le quiero ganar Todos los juegos de manos al final terminan mal Le metí el dedo en el ojo y ella ya empezó a gritar Con el dedito no, con el dedito no, con el dedito no Que te vas a lastimar Con el dedito no, con el dedito no, con el dedito no Que te hace mucho mal Le voy a meter el dedito en el ojo, cosita buena Pa' que sufras, canchero el muchacho La otra noche con mi novia nos pusimos a jugar Pero yo soy medio torpe, siempre le quiero ganar Todos los juegos de manos al final terminan mal Le metí el dedo en el ojo y ella ya empezó a gritar Con el dedito no, con el dedito no, con el dedito no Que te vas a lastimar Con el dedito no, con el dedito no, con el dedito no Que te hace mucho mal Ay, 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 ay mi amor Que te voy a meter el dedito, cosita linda Que te voy a meter el dedito en el ojo En este día triste Que para mi es hermoso Nos vemos nuevamente Nos voy a reprochar Que tal si recordamos Momento ya vivido Que lindo que sería Volvamos a empezar Te quiero mucho más Que tal, que tal Te quiero vida mía Que tal, que tal De quien lo iba a pensar Que tal, que tal De vernos hoy mi amor Te quiero mucho más Que tal, que tal Te quiero vida mía Que tal, que tal De quien lo iba a pensar Que tal, que tal De vernos hoy mi amor ¡Suscríbete! 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 Muchacho, sé un poquito más bobina Cuando sientas que te llamen, te carguen, tú agarras, de pronto la hojiteis Cortala, cortala, cortala mi pronto, cortala, cortala y hacete respetar Cortala, cortala, cortala mi pronto, cortala, cortala y hacete respetar ¡Firma! Ay, 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 cosita buena, báilalo, báilalo y aprieta de fuerte pa' que sufra ¡Un, dos, al dedito! Y hay más todavía Hacete respetar, muchacho, cortala, cortala A vos te conviene ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Báilalo, báilalo! Suavecito, suavecito, mueve tu cadera, mi amor Lentamente, pa' que sufra Muchacho, no te pongas colorado Si las chicas ya te miran, te gozan, te gritan y vos ya te enojas Muchacho, sé un poquito más bobina Cuando sientas que te llamen, te carguen, tú agarras, de pronto la hojitex Cortala, cortala, cortala mi pronto, cortala, cortala y hacete respetar ¡Báilalo! ¡Ay, no más! ¡Ay, ay, ay, cosita linda! ¡No, no, 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 no! ¡Báilalo! ¡No, no, 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 no! ¡Báilalo! ¡Qué mal asunto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo estoy! Un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va Un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va Y amaba tanto que a mi santa madre casi lo olvido por pensar en ti Y miré ingrata como terminaron todos los sueños que vivías en mí Yo ya no espero que tu amor retorne al dulce nido donde ayer nació Yo ya no creo que tus blancas manos cierren la taga que en mi pecho abrió Yo ya no creo que tus blancas manos cierren la taga que en mi pecho abrió Y te perdono porque aquel que quiso nunca maldice lo que ayer besó Y ni se arrastra sin tomar venganza muere en silencio como muero yo Más cuando en brazos de otro ser dichoso caiga rendida de placer y amor Recuerda al menos que ha dejado trunca una existencia que mató el dolor Recuerda al menos que ha dejado trunca una existencia que mató el dolor